Muy buenos días. En este martes escuchamos la continuación del evangelio de ayer, en el cual se nos decía que no devolviésemos mal por mal, sino al revés, que al que nos hacía el mal que le devolviésemos ese bien, esas obras buenas que brotan de un corazón que realmente tiene en cuenta y ama a Jesucristo. Y hoy el Señor da una vuelta de tuerca más y nos pide un poco más de perfección en nuestro camino de santidad y en nuestro camino de seguimiento como discípulos suyos que somos. Sed santos, como yo soy santo. Y para ser santos hay algo que puede ser esa piedra de toque en la cual cada uno de nosotros podemos ver cómo estamos avanzando. Y es en el amar a los enemigos, a los que nos hacen mal, a los que nos calunian, a los que nos odian, a los que nos persiguen. ¿Cómo puedo yo vivir la vida de Dios ante esas situaciones tan adversas y tan dolorosas muchas veces? Pues amando a nuestros enemigos, rezando por ellos, pidiendo al Señor por ellos. Porque eso hará de un corazón grande de cada uno de nosotros y nos iremos asemejando a nuestro Padre, a nuestro Dios, que es perfecto. Y como nos dice el Señor, vosotros sed perfectos como yo soy perfecto. Ser santos porque Él es santo. Y esa es nuestra meta. Pues ojalá que la Virgen del Carmen nos ayude a irlo consiguiendo. Buen día en el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!